La Academia de Bellas Artes en Santa Tecla es un refugio para los jóvenes amantes de la música. En la escuela contamos con clases de dibujo y pintura, violín, piano, batería, guitarra, bueno, entre otros. Como requisito no tenemos ninguno, solo, más que todo, la disposición de cada uno de los alumnos, ¿verdad? Por querer aprender una parte del arte y pues hacerse presente en la escuela. Sin embargo, esta no es la única opción de aprendizaje que ofrece este lugar. Bueno, la clase principalmente es de dibujo, eventualmente también damos clases de pintura para los niños que de 5 años hasta 14 años, ya después están los más grandecitos donde no hay límite de edad, de 16 en adelante. El talento fluye dentro de estos salones que son testigos del progreso creativo de los estudiantes. He memorado demasiado haciendo rostros y también parte de pintura. Diría que si ven que tienen talento para hacerlo, que vengan y que traten de aprender un poco más y que para así desarrollar lo que es su habilidad. Con imágenes de Ed Wilinares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.